El pasado 30 de julio se llevó a cabo la Asamblea General de Aso Comunal, que tenía como principal función elegir la mesa directiva de la asociación, pero por algunas inconsistencias en el proceso, esta elección no pudo realizarse. Para hoy teníamos las elecciones de Aso Comunal, de votar por alguien que nos represente como tal en el pueblo, pero no se hizo posible porque en las planchas tuvimos varias inconsistencias, en las dos planchas que nos presentaron. Aparecía una persona que firmó en las dos planchas y nosotros como Tribunal de Garantía no podemos permitir eso. Entonces, es darle a conocer a la comunidad y a todos los presidentes que estuvieron aquí presentes, de que como Tribunal de Garantía, para que haya democracia y para que haya una transparencia en los votos como tal, eso no lo podíamos permitir nosotros. Y la idea es aplazarlo para dentro de un mes. Entonces, obviamente nosotros pedir a la gobernación nuevamente la fecha para elegir nuevos presidentes de Aso Comunal. Se impugnó estas elecciones, se impugnaron porque la segunda plancha apenas la estaban llenando ahorita que llegamos a la reunión y la ley nos dice que son 24 horas antes de la elección de Aso Comunal. Entonces, por eso la impugnó, eso fue uno de los motivos. El segundo motivo es porque estaban dos presidentes o dos presidentes de las mismas veredas en las dos planchas. Y tercero es porque en la plancha, la número dos, había candidatos que no habían firmado, que no habían firmado la plancha. Entonces, por eso se impugnó. El quedar sin mesa directiva puede tener repercusiones en cuanto a los procesos y labores que desarrolla Aso Comunal. No se pudo realizar las elecciones, a pesar de que había quórum, había 168 personas y necesitábamos 129 para el quórum. Lo que pasa es que había inconsistencias en las dos planchas y por tal motivo el Tribunal de Garantías decidió con la Asamblea de no hacerla. Consecuencias muchas. Aso Comunal de Urrao hoy está en veremos. Retrasa todos los procesos porque todo lo que se venía haciendo en Aso Comunal quedaba en stand-by, ya no podemos hacer nada. Todos los presidentes nuevos que estaban ahí trabajando ya quedarán, o sea que quedamos como ruedas sueltas cada Junta de Acción Comunal. Porque Aso Comunal es el segundo grado para intervenir. A pesar de tener el quórum con más de 160 personas asistentes, no existieron garantías para la realización de la elección. Estaremos atentos a la próxima Asamblea, donde esperamos se pueda realizar este proceso tan importante para el municipio.